Colgo el cartel de nueve entradas en los conciertos de Madrid y Barcelona y el primer single de su tercer álbum, Trece Verdades, titulado Vencer al Amor, alcanzó el disco de oro. Ella es India Martínez, o lo que es lo mismo, Jennifer Jessica Martínez, una cordobesa de 26 años que se ha convertido en una de las revelaciones de la música española de 2011 al mezclar músicas tan distintas como la flamenca, la hindú o la árabe. Su último videoclip se rodó en Madrid, se llama 90 minutos y en el India nos cautiva con una voz que emociona y que sin lugar a dudas dejará huella. Deja huella y llega al corazón, que es precisamente lo que ella busca con sus canciones. Claro que con esa voz no lo tiene demasiado difícil. Saludamos ya a India Martínez. Pues sí que es verdad que te pareces a Pocahontas. Sí, por el pelo. ¿Cómo estás? Porque te digo que India, tú estuviste en un programa al principio de todo, porque parece que los cantantes de hoy en día tenéis que salir todos de algún programa. Y tú estuviste en un programa cuando tenías 12 años. Sí, solamente estuve en ese, así, en público, y fue en el Veo Veo, con 12 añitos. ¿En el de Teresa Raval? Sí. Fíjate. ¿Y luego te hubiera gustado alguna experiencia tipo la de Operación Triunfo, alguna cosa de esas, o era una cosa que no entraba en tus planes? Pues cuando salió en el momento, yo quería, lo que pasa es que empecé ya con las discográficas y eso ya como que no lo veía muy bien, porque yo lo que quería era grabar y ya tenía esa oportunidad, ¿no? Desde luego que sí. Pero me hubiera gustado. Pero lo tuyo ha sido una cosa rapidísima. ¿Cuánto tiempo llevas en la música profesionalmente? Pues bueno, desde los 12 años cantando en público. Pero eso sí, pero a lo mejor a los 10 también cantabas en la ducha, pero te quiero decir profesionalmente. A los 17 firmé mi primer contrato discográfico y a los 19 salió el disco. Sí, y cuando salió el disco, empezaste a vender, pero bastante, ¿no? Bueno, tuvo bastante sextación el primer disco, lo que pasa es que fue con una discográfica pequeñita y no salió mucho de allí. El segundo disco también, así bien, y llegamos a los Grammy Latinos con dos nominaciones. Que creo que cuando te nominaron no te lo creías. No, no, yo pensaba que era una broma. Sí, sí, me llegó la noticia y yo decía, venga ya, hombre, eso es como base, si no me conocen casi ni aquí, pero llegó yo allí, estuvimos en Las Vegas y lo pasamos increíble. Ya supongo. A mejor nuevo artista. No, vamos, es que... Una de las cuatro más importantes, pero... ¿Desde cómo? Yo creo que eso me impulsó a mí, me dio más ganas de seguir la música, que ya era complicado. ¿Por qué ya era complicado? Porque, no sé, ves que todo se va complicando. No es lo que esperas, no tienes la promoción que tú te imaginas, no llegas a tantos sitios y son pasos que uno va dando y te vas dando cuenta que cuesta esto. ¿Y cuál es el secreto de tu éxito? ¿Dónde crees que está eso que tú tienes, que está llegando a tanta gente? Porque es que hay mucha gente que lo intenta y no llega nada, ya lo sabes tú. Ya llevo yo ahí unos añitos intentándolo y nada, yo creo que es contar la verdad, que es decir las cosas con corazón y creerte lo que hace y lo que dice. O sea, que tú eres una mujer auténtica. No lo sé, eso es lo que lo diga la gente. No, hombre, eso lo tienes que decir tú. Yo pongo todo mi corazón y toda mi vida en las canciones. Yo por lo menos lo intento y soy auténtica en ese aspecto, que lo doy todo en el momento. ¿Todo, todo? Casi todo, bueno. Oye, India, ¿cómo estás? Que no te llamas India de verdad, pero es que te va mucho lo de India, o sea que te vamos a llamar así. ¿No te llaman ya India tus amigos o no? Sí. ¿Sí? Sí, tengo amigas súper íntimas que me dicen India y me llaman así, en vez de Jenny. En vez de Jenny, nada, te pega mucho más India que Jenny, yo creo, ¿eh? A mí me gusta. Oye, dices que lo das todo, todo, ¿cómo estás de voz? ¿De voz? Sí. Bueno, bien. Bueno, ¿estás bien? El pasa que así por la mañana... No, no, es que te lo digo más que nada porque, mira, vienen. María Cavallero y Mercedes Morenes y son muy fans. Hola, India, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy fans, muy fans. Bueno, Mercedes es súper fan tuya. Yo también soy fan tuya. Sí, me encanta. La canción de 90 minutos. Ah, qué guay, me gusta. Sí, muy bonita, muy bonita. Y una preguntita, tú en el 2001 fuiste finalista en un concurso de saetas en Roqueta del Mar, ¿no? Ah, sí, hace tiempo. Hace tiempo. Ahora que se acerca la Semana Santa, ¿te atreverías a cantarnos una saeta? ¿Una saeta? Una saeta. Una saeta. Es que hoy en martes y 13 es día de pruebas. Primera prueba, una saeta. No, verdad, no, y a mí me gustan los 13, me gusta el día 13. ¿Ah, sí? Pero entera o... No, no, un trocito, un trocito, a ver. Así flojito porque no es plan de ahora... Tú todo lo que tú quieras, ¿eh? Como si quieres fuerte. A ver. Eres rosa, eres rosa, eres rosa, de pasión. Y es rosa, eres rosa, eres rosa. Y es rosa, eres rosa. Y es rosa, eres rosa. Bueno, impresionante. ¿Os habéis quedado con ganas de más? Miraba a Jorge Cabezas que está a punto de sacar el violín y acompañarte. Que no sé cómo era ha sido. Están hipnotizados, hipnotizados. Jorge se le ha puesto cara de nazareno ya, incluso. Impresionante, sí. Más pruebas, año 2008. Fuiste nominada para Grammys latinos. No te lo dieron, pero ahora imagínate que estamos en los nuevos Grammys y sacan el sobre del presentador y dice Grammy latino al mejor nuevo artista, India Martínez. ¡Guau! ¿Te imaginas? Te imaginas, te pones de pie y discurso. Te damos el Grammy y el discurso a la cámara. A ver, bueno, el otro día me dieron un premio diario. Y se lo dediqué, se lo dediqué a mi familia, a los productores. Pero este se lo dedicaría sobre todo a toda la gente esa que me sigue. Está ahí todos los días en Twitter, en Facebook y me dan tanto cariño. Aprovecho. No lo he ganado, pero como si lo hubiera ganado, ¿vale? ¡Guau! ¡Ese es el ensayo! Más pruebas, tercera prueba, martes 13, ya sabes. Estuviste en un documental con el pueblo mapuche, este pueblo indígena que vive en Argentina y en Chile. A ver si te queda algo de esa cultura. A ver, empezamos con el test cultural mapuche. Por ejemplo, mapuche está compuesto por mapu y txe. ¿Sabías decir lo que es mapu? Mapu, tierra. Muy bien. ¡Eh! ¡Premio! ¡Grande para ella! Muy bien. ¿Y txe? ¡Gentera! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama el idioma de los mapuchis? ¿Cómo lo llamamos? Mapu, mapu... Mapuchín. Mapudungun. 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 Bueno, has quedado muy bien con mapuche. Luego viene tu canción 90 minutos, que... ¿Cómo se dice 90 en mapuche? ¡Ay, soy... ¡Japaneo! ¡Ay, soy... ¡Ay, soy... ¡De vuélvanos el Grammy! 90 no, no, pero por ejemplo... Alía, Mari, para que lo sepas, pues tienes que presentar algo. Es que nos dieron, bueno, por ejemplo, Cruf, es viento, por ejemplo, pero 90 no. A los números no, llegamos a... 90 no le interesaba, le interesaba el viento, le interesaban las cosas más románticas y más bonitas, ¿no? 90, 60, 90, seguro que te ha dicho a Mario que lo preguntaras. No, eso ya se lo preguntaré yo a mi amigo Juan Namuncurá, que fue el guía, y seguro que me tengo que enterar, ya lo tengo que saber. Bueno, India, nos has cantado un poquito, pero si nos quieres cantar un poco más, antes de irte a nosotros, es que nos dejas muy contentos. ¿Nos cantas? A ver, venga, a ver. Sí, a ver. Te siento en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca, así que se me vaya mi duda sobre ti. Me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta, voy sin saber lo que harás de mí, prefiero callarme a confesar que me haces sentir. Hay que irte a mí. Tengo un ojo, tengo un ojo que es impresionante. India, muchísimas gracias, enhorabuena, mucha suerte.